Muy buenas a todos gente y a todos estamos aquí en un nuevo video para el canal y volvemos con The World Sense With You Este, ah no si creo que si ya, no si 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 es, se preguntaran como llegue aqui y bueno se los mostrare en un minuto Muy bien si esto lo iba a hacer en este, en el siguiente episodio, este me equivoque aqui, este Primero y numero uno, ya consegui el magnum natural si no me equivoco y esta, aqui no, esta aqui, aqui lo tengo Ese se consigue este, evolucionando no me acuerdo cual No me acuerdo como se llamaba el anterior, creo que era, creo que este se evoluciona por medio de PP de batalla y llega a magnum natural Es que no me acuerdo como se llamaba pero creo que si es ese Pero bueno, ah por cierto, este era el, el rayo super fino, evolucionó en este, el rayo inocente que se podría traducir Y este terminó de subir a nivel máximo, aqui tengo el anterior Asi que voy a agarrar este para subirlo de nivel, estuve como una hora subiendo de nivel Pero bueno, uno, encontré los dos cerditos que había por aqui El, el cerdito que estaba por aca Que vamos a matarlo una vez y vamos a, y el otro cerdito que creo que esta en el AMX o no me acuerdo Ahorita vamos a ir para asia Pero primero a ver si matamos al cerdito a la primera y si no corta hasta que lo mate Esto es lo que hace este rayo A ver si Es que la cosa es que no me tenia que salir Salir ningún cerdo, ok Y corta hasta que lo mate a este Bien, 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 bien Casi se, casi se me escapa pero no se escapó Bien Y si se lo podían contar, si ya no voy a hacer mas Ya no voy a hacer mas peleas por el dia de hoy Pero tambien uno me di cuenta de algo muy Muy importante y es esto de lo de la comida Pues siempre la barra de hasta abajo no se le va a acabar a Neku Ni a Shiki Asi que si compran cosas de 5 o de 6 slots para comer Los pueden estar farmeando constantemente Pero bueno Vamos a buscar el otro cerdito que nos queda Porque si no se me va a olvidar para el siguiente episodio Que era, creo que Atras de la colina española creo Pero me acabo de, estaba pensando en algo A lo mejor me falta una zona de revisar Oye, porque Cadway City Ah no, si, si es lo mismo Entonces la estaba cagando yo Pero bueno Vamos a ir por el ultimo cerdito que no se cual es A ver si lo logro matar Porque no los Porque son escurridizos los malditos Y eso es el problema principal A la hora de De agarrar los cerdos Bueno Si en el AMX aquí está Pueden ver al lado de la hora Que el Que el símbolo del ruido verde está El símbolo del ruido cerdo está prendido Pero no se donde está Aquí está Bien A ver si lo puedo matar en chinga Para pues ya Básicamente dejarlo en el siguiente episodio Antes de De la batalla de voz Si que Bien Bien, 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 bien Los conseguí A ver, vamos a ver Nada más me dieron metales raros De verdad Lo cual más se preguntan Entonces pa' que chingada vine a matarlos Yo pensaba que me iban a dar pines Pero bueno Ya a ver Lo voy a dejar ya básicamente Al lado de Al lado del boss Ya aprovechando el viaje Para nada más Para que nada más me acuerde Y hacer el siguiente Episodio básicamente en el boss Ah, esperen Antes vamos a ver Que es lo que nos dice El tipo este del Magnum natural Ok Ah, que pasa Quieren Trégame un Magnum natural Evoluciona del Happy Beam Oh, ya tienes uno Eh Lo crearon Lo crearon Ustedes mismos Si, es un Beam Pero Pero de tanto usarlo Uno se queda Uno se queda como Este Uno crea lazos Hasta que la muerte Lo separe Oh, un humor Un humor de cegador Ah, lo que matarían Por reír Oh Y mil yenes Y colorful Thread Que son Ahora de De cosas Son Estón Increasters Materiales de síntesis Pues Ok, muy bien Ya Ya dimos la vuelta Al mapa entero Para conseguir todo Les recomiendo Siempre darlo Donde sea que está La historia Vayan al otro Perro lado ¿Por qué? Porque así van a conseguir Cosas Esas cosas Son útiles Y Y también estuve Comprando Todo lo que pude De los vendedores Para básicamente Ser Ser la hostia Con los vendedores Y que ya me vendan Más cosas Para cuando Para más adelante En el juego Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Esto ha sido Todo por No, mentira Esto va a ser El siguiente episodio Que técnicamente Es instantáneamente Después de esto Bueno En un momento Los veo entonces Y bueno Así es como llegamos A este punto Pero bueno A ver Este ya está En su mayor Punto de utilidad Y sí Sé que con la cadena La cagué Bueno La cagué En general Estos Todos estos Tenían que Tenía que haber puesto Todos estos Soy imbécil No lo dejé En el Ah Soy imbécil Acabo de dar cuenta Estaba en el deck Estaba en este deck Oh fuck Ah bueno Hay tiempo más Que suficiente Pero bueno Es hora de terminar Con esto Aquí estaba el boss Si no me equivoco Vaya Que canción más Más adecuada Para la ocasión Ah Ahora sí El maestro Del juego Está justamente Adelante Finalmente El fin está cerca Ha sido loco ¿Verdad? Nuestro tiempo En el underground Pero aprendí algo Sobre mí misma Qué suertuda era Yo Vivía cada día Como si nada Me despertaba Iba a la escuela Hablaba con Eri Llegaba a casa Comía Veía la televisión Todo Nada más Era tan Normal Nunca pensé En ello Cómo vivir Pero esta semana Me despertó Me hizo sentir Más viva De lo que jamás Estuve Cuando De lo que jamás Lo estuve Cuando estaba viva Lo mejor Todavía está cerca Una vez que ganemos Y recuperemos Nuestra vida Sí Neku Gracias por estos Siete días Eres un muy buen Compañero Guárdatelo Para cuando ganemos ¿Ok? ¿Lista para el grandote? Por supuesto Oye Y si sobrevivimos A esto Encontrémonos En el mundo real Tú, yo Puede que no me reconozcas Así que Ah, ya sé Llevaré al señor Meow conmigo Podremos ser un equipo De nuevo Lo Pensaré Ok Terminamos Terminamos con esto Sí Muy bien ¿Por qué me ponen Una canción Que nada que ver Con el mood En el que deberíamos Estar ahora? Y bueno Ahí hay algunos ruidos Por si quieren Seguir Parmeando Pero Lo que hay que hacer Es seguir Hacia la derecha Llega un tarde Una pena Que puse la mesa Antes de cocinar El plazo El plazo El plazo El plato Principal No estamos En el menú Tú lo estás Hola Jovencita He estado esperando Este día ¿Qué? Los celos De tu corazón Mi ingrediente Secreto Se ha ido ¿Perdiste el apetito? Pero Estabas verde De envidia Estabas en un Tostado parejo Una Esa deliciosa Esos celos Tan deliciosos Tenías razón Estaba celosa Eso es tan afortun Eso es por lo afortunada Que soy Se requiere un gran amigo Para que Tenga celos Así que Es hora de que Te prepares Para perder Eso Juro que Cuando Recuperaré mi vida Eri está esperándome En el mundo real Y tú No te meterás En mi camino Ok No sé Que es lo que se Rue Ah Ah ya sé Tienes valor Jovencita Pero no importa Un verdadero chef Sabe Cómo hacer Una buena comida Incluso con los ingredientes Más básicos El señor Kitanigi Me ha dado una receta Y planeo cocinarla Ahora Prepárense Para un rollo De atún caliente ¿Qué tienen con los rollos De atún caliente? Es la segunda referencia A los rollos De atún caliente Y estamos en el comienzo Al juego Todavía Ver Ga Por cierto Estos Estos cabrones Se transforman En su puta madre Sabe No sé Por qué Estas mamadas Se pueden transformar En ruidos Bienvenido a mi cocina No sabía Que tenía Desincronización Podemos hacer esto Neko Por supuesto ¿Por qué? Porque vamos a comenzar Como los grandes Con la última Por Me acabo de acordar No les equipe Sus mejores ropas Y eso que Las compré Específicamente Estuve dando vueltas Al imbécil Como lo dije En el clip Estuve dando vueltas Al imbécil Para conseguir Para conseguir Las cosas Y se me olvidó Ponérselas Bueno Más bien Estuve dando vueltas Al imbécil Para que Para que Para que Para que me Para que me dieran Los 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 ítems De la cocina No No Los ítems De 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 amistad Eso Es que ahorita Ya No 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 Ah por cierto Le puse Compré un sello De Shiki De De los que le aumentan El ataque Y otro que le aumenta La defensa ¿Por qué? ¿Por qué me quedaban En el camino Y sé que me van a dar Más Más cosas Aunque Tal vez no debida Haberlas gastado Porque no sé si Si van a darme Más Más Escarlatitas Que es lo que Ocupé Pero bueno Espero que esto Le haga un buen daño Porque no Porque no Le estoy haciendo Mucho daño Ahora estamos Hirviendo Hola No le estoy Alcanzando a pegar Bien Bien Eso Ya me gusta más Au ¿Por qué Te golpeo Chinga la madre Te doy Un puñetazo ¿Por qué? Maldita sea Tal vez Si debí de haber Conseguido El nivel de fusión De Shiki De hecho Me daba Para aumentarlo Con todos los ingredientes Que Con todos los materiales De síntesis De la semana Me alcanzaba Para los dos Y de hecho Daba con Con precisión Con precisión Exacta Te dan las seis Escarlatitas Únicamente Para Para eso Por si lo quieres Los dos niveles De fusión Au Dame un poco De cura Au dolor Au dolor Muérete ¿En serio Me pega tan lejos En serio me pega tan lejos Si 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 Chinga tu madre A ver Chinga la madre Ahora sus putos rayos Eso Si No estoy Pensando mucho Ah dolor Dolor Cállate ya Maldito jefe Es hora De mi venganza Claro Si Si esto A avanzar Un poco Más rápido Concentración Concentración Me equivoqué Bien Muy bien Muy bien Esto va muy bien Oh Maldita sea Muy bien Y así es como Terminamos Con un Con un mastodonte Eso es lo que es Este güey Es un mastodonte Oh me dieron 10 mil 81 de PP No mames Escarlatita Terremoto Bus de defensa De Shiki Indigestible O sea Que no se puede digerir Perdí Bien hecho Jovencita Fin del juego Eso es todo Lo hicimos Ganamos Ahora Ahora podríamos Regresar a la vida ¿Qué está pasando? ¿Shiki? Creo que esa luz No es mala Que yo sepa Siempre que han mostrado El de hacia la luz Es malo Pero bueno Si Se siente Como Una palmada En la espalda Una cálida Bienvenida Al mundo De los vivos Ay Oye Y dijiste Shiki Neku Es la primera vez Que me llamas Por mi nombre ¿O en serio? Neku Te veré En el otro lado Ya sabes El lugar De El lugar Hachico Je Es una cita Eso me recuerda Al final De Chain of Memories Cuando mencionan Lo de Bueno Es creo que Nada más En Rechain of Memories En el que dice Encontrémonos En el lugar De siempre A la hora De siempre Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así termina La primera semana Un sueño Indespertable O una mamada Así O un sueño Indescansable Eso suena Más mamalón Un sueño Indescansable Creo que sí Le voy a poner Ese título Al episodio Pero bueno No mejor no Y de hecho No sé Aquí tengo La libreta Pero Le iba a notar Todas las muertes Que iba a hacer Contra Yozora Porque quería Enfrentarlo de una vez Pero después No quiso cargar el disco Y entonces dije Ah chingue su madre Y se me olvidó Que estoy en la hoja De donde iban A existir las muertes De Yozora Pero bueno Lo voy a notar Por aquí Probablemente Nada más Que busque una hoja Más Muy bien Aquí El cruce Él espera Que empiece De nuevo Entonces ¿Por qué chingadas Fueron estos últimos Siete días? Bien ¿Cuál es la misión? No voy a perder No ahora No No lo permitiré Juego número uno X da igual a 30 más 74 O sea 104 Tiempo Da igual a 60 minutos Los que lo Los incompletos Serán destruidos Ahí está El temporizador El formato De la misión Es diferente X da igual a 30 más 74 ¿Ahora nos van a dar Tarea de algebra? Este Derrotamos Al game master La semana pasada Tal vez Este sea el reemplazo Del grandote Será mejor No contar Con los mismos trucos Entonces Tengo que estar Concentrado Y tengo que permanecer Tengo que permanecer Vivo Hay mucho en la línea Primero necesito Un compañero El más duro Que pueda encontrar Ah chico Seguramente Encontraría Alguien ahí Logro desbloqueado Amigo de Shiki Oh Ese suena Más chingón Oh No sé Qué título Poner No seas mamón Pero bueno Primero De momento Ya no tenemos Ningún compañero Pero primero Vamos a ponernos Algo útil Estuve consiguiendo Cosas por aquí Ah por cierto El de Shiki Ya no nos va a servir De nada Tenemos que conseguir Algo relativamente útil Para Neco Ah yo creo que este Porque no quiero estar Tampoco Ah por cierto Le puse ese bolso Porque tiene Para más fusión Con Shiki Pero ahora Ya no me sirve De nada Porque Por obvios motivos Shiki ya no está Hitkeeper Evita que desaparezca El contador De golpes Mel Ok Aumenta la Sincronización Un ataque de Digo Un aumento De De la defensa Ok Eso está bien Y la fusión Dura más Te da más tiempo Te da más tiempo Para manipular Las cartas De tu compañero Muy bien Vayamos a Shiki Otra vez Ah por cierto Aquí sigue esta cabrona Vamos a ver Si dice algo nuevo Por favor Espere A ver si no me vuelve A aparecer eso Con la billetera Actual no se puede Comprar eso No se puede comprar No se puede comprar Porque no quiero Receptarme Según yo Tienen que ser 12 pesos A ver Porque dudo mucho Que Dudo mucho Que sean dólares Sería una mamada Pero no podemos Comprar nada Esto tiene que ser Una broma Esperen que trabajamos Esta semana también Oh madura No quieres Unos puntos extra Bueno si es un poco Raro que vayamos Dos semanas seguidas Pero Supongo que siempre Hay una primera vez Para todo No es la primera vez Ya pasó un tiempo Y tú probablemente No estabas aquí Novata Novatilla Llevo aquí Dos años Y soy una Novatilla ¿Cuánto tiempo Has estado Haciendo esto? Ah Detalles Ajá Bueno de cualquier Forma ¿Quién se supone Que es el maestro De juego esta vez? Yashiro está aquí ¿Qué? ¿Se quieren qué? Ah Tranquila ¿Cuál es el problema? Que nos Quedemos en espera Se supone que debemos Sentarnos aquí Esto es un insulto Cálmate antes De que te explote Una vena Yo no veo el problema Es nuestra semana Libre De todas formas Pero Odio cuando Hacen este tipo De cosas ¿En serio? A mí me gusta ¿Cómo te puede gustar? Este es un Gran problema Me caga Me zurra Me despeca Me laxa Me excrementa No puedo ayudarte Estoy seguro De que está trabajando En algún loco plan Algo que va Más allá De De los De los Este De los trabajadores Comunes Como tú y yo Digo Vamos ¿Qué clase de genio Haría eso? Un loco Pero bueno Ok Aquí tiene que haber algo Necesito esto Tengo que ganar Por ella Y por mí Muy bien Tengo que Tengo que encontrarme Un Un amigo Son cangrejos Ahora Ya no son ranas Ah Ruido Demonios No puedo hacer mucho Por yo solo ¿Acaso no hay nadie Que ¿Eh? ¿Qué es eso? Me pregunto Cómo van a adaptar Esto en el anime Wey Todavía estamos Todavía falta Dos semanas Para comenzar eso ¿Un pacto? ¿Con quién? Muy bien Se vienen otra vez Las rolas Las rolas Perronas No sé quién eres Ni me importa El lado bueno Es que Joshua Se puede manejar De una mejor forma Se puede manejar De una mejor forma En el teléfono Porque 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 en el de Porque en el Final Mix Está muy culero Controlarlo con el Joy-Con Lo mejor es en el Toad Un sello de Joshua Ah Un Gol Este Desliza verticalmente Hacia abajo En un espacio vacío Y Joshua Se teletransportará Y atacará ¿Cómo es para más ataque? También Estaría bien Si 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 le atinara Muy bien Incrementa El El tamaño Incrementa Los números de ataques Que puede hacer Joshua Y aumenta el nivel Máximo de fusión De Joshua Hola ¿Quién? Mi nombre es Josia Kiryu Pero mi madre Y mi padre Me llaman Joshua Por favor No me digas que Supongo que puedes Llamarme Joshua También Dado que tú eres Mi querido compañero ¿Tú qué? Este Este tarado Es mi nuevo compañero Bueno Tú pareces un profesional En esto Así que Ayúdame ¿Un profesional? ¿Cómo podría saber eso? He estado He estado observando Tonto Muy impresionante Por cierto ¿Qué? ¿Él también fue un jugador La última vez? Eh No Porque solo quedaban Tres Shiki Neku Y Bit Bueno Aunque ellos No lo saben Técnicamente Pero bueno No Espera No había nadie Como él Al final ¿Quién demonios Es este tipo? Muy bien Hoy es el primer día Y todo Así que Tomemoslo fácil ¿Ok? ¿Por qué no Empezamos Dando un Escanio al área Compañero? Bien Algo sobre él Me da Me da mala espina Sí, 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 sí Yo se aponte cosas En serio Todavía no lo puedo equipar Chingo en su madre Vamos a ver Si aquí hay cosas También que pueda comprar Y Me gusta que no compro nada Y se quedan así como de Ah, chingada madre ¿Por qué? ¿Por qué siempre a mí? A ver Sincronización Para Joshua Ok Me lo compro Tengo la amistad Al máximo Con esta tipa Y aún así No tengo la habilidad De esta madre Pero bueno Muy bien La de la hamburguesa No sé por qué También tengo Amistad con ella Me voy a comprar Unos Otros helados Para Levelear más adelante Bueno, levelear Subir un poco de valor Ok, ya no puedo comprar más Muy bien No, no No HP en 16 Se comen En 13 mordidas No, Mura Te entendemos Eres muy gracioso Por tus huevos Vas a ser versus Tirtini Bueno, estoy En este punto Ya no estoy muy What ¿Por qué no podemos escanear? Mucha tranquilidad Mucha calma Demasiada ¿Qué acabo de ver? Ese lugar se parecía Al Distrito De Odagawa ¿Pasa algo? ¿No te estás sintiendo bien? Espera Yo ¿La acabo de escanear? Esto va a ser un problema Porque necesito Que estés Que estés tranquilo Que estés Que estés En buen estado Al contrario De algunas personas Soy nuevo en esto Y espero que Cumplas las expectativas Señor Escolta Estaré bien ¿En serio? Maravilloso Entonces podemos irnos Algo pasa aquí ¿Cómo puedo escanearlo? Es un jugador ¿Qué pasa Neku? Nada No me digas Que todavía estás En Todavía estás pensando En el correo De la misión Por favor Es dolorosamente obvio LX marca el lugar 30 más 74 Neku Nos dirigimos Al 104 Si alguna vez Te sientes Abrumado Por eso Sería feliz De ayudarte Solo dilo Te prometo Que mis consejos Estarán En el lugar Qué afortunado eres Por tenerme Como tu compañero Voy a matar A este tipo XXXD Porque están muertos Ok ya Oh y no puedo decir Que estoy particularmente Interesado pero Iré adelante A preguntar Por el bien De la Por nuestro bien Bueno Será mejor Que pregunte Yo primero Antes de que Para Para tener Una mejor relación ¿Quién es su nombre? Neku Neku Encantador Entonces Neku Vamos Muy bien ¿Dónde está el puto cerdo? Molesto Joshua Desafortunadamente Joshua No es para nada Como tu última compañera Shiki Para llamarlo Tienes que deslizar Hacia abajo En un espacio vacío Y Joshua Aparecerá Tirando Letreros Y mamadas Golpea Muchos enemigos Para hacer el combo Y todo eso Y aquí No hay cerdo Solo voy a Concentrarme En matar A los cerdos Porque Porque es como Que lo que más importa Y como es el día uno Todavía no podemos Dar vueltas En ningún lugar Al parecer Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Quieres pasar este muro? Te derriba todo este ruido Otro muro Así que necesitamos Deshacernos de algunos ruidos Ok ¿Qué mejor ¿Qué mejor hora Para repasar Mis habilidades de combate? No te preocupes Creo que serás Capaz de seguir Seguirme Este Él tiene que estar Haciendo esto a propósito Muy bien Yo juego Con los números ¿Con números? Sí Deberías de ser Capaz de De entenderlo Rápidamente ¿Listo para el calentamiento? Muy bien Vamos a ver Su Su finisher Su ulti Y a lo bueno Que ya me la dan Sí Tienes que ir Del número más pequeño Al número más grande Marca débil Chingan a su madre Muy Muy bien Esto Debería de ser Más rápido Hasta cierto punto ¿Por qué? Porque puedo ir De De tres en tres Bueno Técnicamente De cuatro en cuatro Teniendo en cuenta Los Teniendo en cuenta El Fuck Teniendo en cuenta El bonus El bonus De Teniendo en cuenta El bonus De De no fallar En ninguno De los golpes ¿Cómo puede ser Que no se hayan muerto Estas mamadas? Tu puntería apesta Joshua Le estás fallando A todos Predecible Ok Ok ¿Ya repasaste Los básicos? Muy bien Sí ¡No! Mentira No quería Darlo otra vez Ok Ok Pasemos esto Rápidamente En un momento Vuelvo Ya listo Ya Ya es suficiente Ya 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 Muy bien Haremos esto sencillo Tú vigilas Mi espalda Yo vigilo La tuya ¿Suena bien Compañero? Objetivo completado Muro eliminado Muy bien Y los controles De Joshua Y Mantén presionado A un enemigo Para tirarle hielo Y hacer que no se mueva No funcionen Algunos enemigos 5.000 gens Y a ver Si me acuerdo De quitar eso Muy bien El temporizador Se ha ido Estamos a salvo Eso es un día menos Neko ¿Qué se supone Que es eso? ¿Qué demonio? Esa basura No estaba ahí antes You're set a slow Son setalentos Lo voy a poner En la En la edición Lo de Es que es un prefijo Para decir que son Setos Lentos Elevados A su puta madre Sabe cuántas potencias O sea Excesivamente lentos ¿Qué? ¿Quién dijo eso? No me mires a mí Mira Mira arriba de la basura Ahí ¿Hay alguien allá? Como dije Son setas low ¿Cuánto se requiere Para descifrar Un código Clase Z? Ustedes Ectopascal Es factorizado No 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 A ver Es que lo entiendo Pero es que Para traducirlo en orden Se me olvida Como Como verga Están factorizando Ectopascal No sé No sé No sé a lo que se refiere ¿Ecto qué? Yo estoy diciéndome eso Ah mi cabeza Shominamimoto Recuerda el nombre Soy el nuevo maestro del juego Tú eres un cegador entonces Espera Tú Sí que eres un jugador esta vez ¿A quién yo? Ah Esto es una Esto es un cálculo fallido Feliz Esto me tendrá un paso más cerca De mi solución deseada Solución ¿De qué estás hablando? El día uno Y el maestro ya está Haciendo aparición No es alguien de tradición ¿Verdad? Tradición La tradición es basura Esto de him No sé qué es eso Muy bien Te lo aclararé Este es mi juego Y solo Y solo Este Y solo permito dos cosas Cálculos Perfectos Y belleza He oído que eres un poco Egocéntrico Algunos viejos caballos Siempre pueden oír su A su dueño acercarse Es un proverbio Por así decirlo Supongo Y ahora Es hora de un pequeño Cuestionario ¿Cuánto peso Les dejaré Cargar a ustedes Jugadores del inframundo Del underground Aunque diga Dinos Un dioctogramo ¿Dioctogramo? Así que eso nos pone A nivel subatómico Bueno A nivel atómico Más bien Precisamente Sus ceros Aquí no tienen valor Así que Ahora que Me he presentado Atención Atención Todos los De octogramos Es hora De morir Este tipo Es muy raro Es genial Pero es muy raro Y a los que ya vieron Verga Ah por cierto Este cabrón Tiene Au Este cabrón Tiene el problema De que hay que Apuntarle en el En el culo Porque Porque tiene la armadura Au Que esta mierda Que esta mierda No No me deja Apuntarle bien Au Au Es que quiero Acabarlo con el Es que quiero Acabarlo con la Ulti Para que Para que me den Más cosas Fog le di al 2 Bueno No le di bien El único problema Es identificar Cuál es Cuál es el bueno Porque no se ve mucho Muy bien 4.4 Su puta madre Voy a sufrir Con esto What the Joshua Si le pegaras O más bien Si lo hubieran diseñado Para que Que no tuviera Una armadura Y que se pudiera Meter en la esquina Pero bueno Terminamos este día Creo que Creo que Casi igual de rápido Que con Shiki Pero bueno Muy bien Mientras no Sigamos enfrentando De esos Por mi bien Has obtenido La dificultad Difícil Las batallas Serán más duras Pero tendrás Más experiencia Y mejor Spines Es muy bueno Para levelear Como voy a hacer Luego Fuera de cámara Pero No es bueno Para este No es bueno Para pasar la historia La primera vez La segunda vez Si ya te crees Don Riata Inténtalo Si quieres Bueno Fue un gran día uno Ese cegador Me conocía ¿Cómo? Bueno Fascinante ¿Verdad? Por lo menos Confiaría en tu compañero Confiaría en tu compañero Confiaría en tu compañero ¿Verdad? Lo necesito Si voy a sobrevivir Al underground Si voy a ganar Será mejor que me acostumbre Muy bien Nosotros dos Nosotros dos De ser capaces De pasar Esta semana Sin muchas Complicaciones Entre tus Tus Sykes Mi Mi brillante Inspiración O viceversa Mi Inspiración Brillante Su puta madre Vas a ver En nuestro trabajo Excelente trabajo En equipo Ah Nunca me voy a acostumbrar A esto Pero haría un trato Con el demonio Si eso se requiriera Muy bien Es hora de acabar con esto Resiste Shiki Pero bueno Así termina El día Número Uno De De la semana Número dos Reglas Rules Rules con Z Because Because Yes Porque si Pero muy bien No No hay suerte No se va a abrir Ah bueno Gracias de todas formas Puedes Irte Así que Has sellado La ruta Uno Hey carilla Tuviste suerte Las rutas Dos Cinco Y seis También están selladas Debes admitirlo El tipo Trabaja rápido Por lo menos Nos podría haber dicho Que áreas estaban abiertas Que demonios Estaba pensando ¿Acaso somos Completamente insignificantes? Ese me pone Me pone loca Bueno La pone loca Pero no en el sentido No en el sentido sexual Son unos depravados Sino que la pone loca De que a su puta madre Ya lo quisiera matar Ah bueno Es bueno ver Que el jefe Si se Si se mata En el trabajo Yo digo que Nos hagamos para atrás Y disfrutemos del show Bueno Yo digo que esto Es una semana laboral Y sería bueno Trabajar Gente aburrida Los jugadores Están justo ahí Pero No Él dice Que quitemos las manos Ya te digo Yo lo que me A lo que me gustaría Yo Ponerle mis manos Alrededor O sea De su cuello Es que el chile Así lo dice Literalmente Le voy a Te voy a decir Lo que me gustaría Donde me gustaría Poner mis manos Alrededor de Literalmente Eso es lo que dice Pero no No lo malentiendan O sea Quiere ahorcarlo Hasta sacar los ojos Pero Pero como Tal Si Muy literalmente Sería Se le puede sacar Un significado Muy depravado Ahí si se lo ganaron Los traductores Yo ahí si Ya no tuve la culpa Espero que sea tu boca Tal vez debería De De pasar Por el mundo real Y usar este bebé Para reclutar Nuevos jugadores Ey Tranquila Los Los jugadores No se supone Que debemos De De hacer eso En el mundo real No 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 seas estúpido Estaba bromeando En su mayoría Bueno Yo solo digo Que nos veremos Forzados De hacerlo Si queremos Ganar puntos Tú sigues hablando De trabajo Trabajo Y trabajo Es Oh imposible Exacto No podemos Seguir así Estoy así De cerca De una promoción Pero no Honestamente No sé Ni por qué Lo estoy Intentando Uzuki Cuidado Fuck Cállense A la verga Ah Donde De vuelta En el cruce Donde está El otro Vamos Bien Con la mercancía Que Ya la tienes Oh está En el teléfono Espera ¿Qué? Espera Un minuto ¿Cómo puede Estar recibiendo Una llamada? ¿A quién Le está hablando? Muy bien El cruce ¿Qué áreas? ¿Cerradas? En ese caso Con el límite De tiempo ¿Algo más? Espera ¿Se está reportando Con los llegadores? Definitivamente Es extraño Pero no sé Lo que está pensando O Podría Saberlo Tal vez Debería Escanearlo Otra vez Para ver Algo Pero Eso tendrá Que ser En el próximo Episodio Esto ha sido Todo por hoy En el Let's Play The World Sense With You What? Ah bueno Lo de Neko Es para Para que nos Diga otra vez Lo de Escanearlo Pero bueno Esto ha sido Todo por hoy En el En el próximo Episodio Seguiremos Dando vueltas En el día Dos con Joshua Antes de nada Vamos a poner Las cosas Todavía no le puedo Poner nada A su madre Pero bueno Esto ha sido Todo por hoy Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!